Hola, hola, muchas bendiciones. Vamos a leer en San Juan capítulo 8, versículo 31 que dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres del pecado, libres de la incredulidad, del temor o de esos malos hábitos que pueden ser placenteros pero que a la larga pueden ser dañinos o van a ser dañinos para tu vida para tu relación, para tu matrimonio, para tu vida espiritual, en tu trabajo también así que pídele al Señor hoy que quiere ser libre porque al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre así que para Dios no hay nada imposible, para Jesús no hay nada imposible así que si te sientes esclavo del temor, del miedo, si te sientes esclavo de algún hábito que no te está ayudando en nada, pídele al Señor en este día que te ayude a ser libre porque solo Jesús puede darte la libertad, una libertad plena a quien le gusta estar esclavizado, a quien le gusta estar preso o estar encarcelado así que hoy tienes tú la decisión de ser libre de eso que tú sabes que estás esclavizado puede ser un vicio, puede ser videos para adultos, puede ser pensamientos de suicidio pensamiento de tristeza, puedes estar esclavo de cualquier cosa que no te va a ayudar en nada en tu vida, en tu relación, así que te invito hoy a que aceptes al Señor Jesús como tu único y suficiente salvador y hoy seas libre de la esclavitud del pecado porque el pecado trae muerte, la paga del pecado es la muerte pero Jesucristo quiere darte vida y vida en abundancia y vida eterna te invito a que aceptes a Jesucristo hoy como su único y suficiente salvador para que puedas ser libre de la esclavitud y puedas vivir una vida plena, una vida diferente una vida llena de bendiciones claro que sí, vamos a seguir teniendo aflicciones en este mundo pero Jesús ya las venció y con Jesús la carga y las situaciones las podemos enfrentar con más facilidad porque tenemos su ayuda muchas bendiciones ¡Gracias!